El cerro que lleva el cerro rarada Alza los ojos y miras lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formado, no es estrellas y luceros Para si alguien te quiere ser, pa' que yo me el primero Ya con esta y me despido Ah, te va esa carta abierta Para que el mundo y tú sepas, que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no necesito respuesta No te preocupes por mí, no necesito respuesta No te preocupes por mí, no necesito respuesta Cuando haya lugar, cuando haya lugar No te preocupes por mí, no necesito respuesta 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 No necesito respuesta